Maite, como jefe de venta de la empresa Universal Camagüey, ¿qué cantidad de clavos han vendido ustedes en lo que va de año al Grupo Empresarial de Comercio? Conveníamos con la empresa de Asinó cinco toneladas para el año 2017. De ellas hemos vendido 17 toneladas, debido a que posterior a los sucesos del huracán, pues se hizo un reconvenio con esta entidad y hemos recibido 18 toneladas.